Hola papás, hola niños, espero que estén bien allá en sus casitas. Bueno, hoy vamos a trabajar dos actividades de dos fechas importantes del mes de octubre. Vamos a trabajar acerca del 12 de octubre, que celebramos el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. También vamos a hacer una actividad el día 24 de octubre, que festejamos la Organización de las Naciones Unidas, en la fundación, que fue en 1945, en la ciudad de San Francisco, allá en Estados Unidos. La primera actividad va a ser elaborar unos barquitos con la técnica de origami. Y la segunda actividad va a ser aprenderse una canción, porque todos somos iguales, blancos, morenos, altos, zapados, chindolas, etc. Bueno, vamos a pasar a la primera actividad. Materiales, hojas de colores, las que ustedes quieran, tres hojas. Una hoja blanca, lápiz. Bueno, la hoja blanca, de preferencia que sea de opalina o la pueden recortar de cartulina. Resistor blanco, pegamento de cualquiera. Tijeras. Vamos a ocupar pintura azul, café, amarilla, verde. Si no tienen pintura de agua, pueden ocupar rayolas. No hay ningún problema, eso es para hacer una base en la hoja blanca. Vamos a colocar un periódico para ocuparlo de base, de fondo. Vamos a cortar tres medidas grandes de círculos. Una. Dos. Tres. Otra medida más chica que esta. Puede ser que esta es la mano. Igual, tres. Y otra más pequeña. Otra más pequeña que esta. Vamos a hacerlo así. Ya tenemos aquí tres medidas de círculos. Uno más grande, uno mediano y uno más pequeño. Los cortamos. Bueno, ya tenemos aquí tres medidas de círculos. Grande, mediano y pequeño. Vamos con la siguiente parte. Tomamos la hoja de opalina. Y la vamos a marcar por la mitad o un poquito más arriba. Origami significa realizar imágenes por medio de círculos, doblandolos sin cortarlos. Si se pasaba en los materiales, tenemos que usar pinceles. Si es que usas pintura, obviamente. Y si no, rayolas. Vamos a iniciar pintando desde arriba con azul. Este va a ser el cielo. Y bueno, a la hora de ir bajando, vamos a darle un tono más blanco. A la hora de ir bajando hacia la raya del medio. Digamos que, de esta manera, vamos a ir bajando a más blanco. Bueno, ya que está así, vamos a marcar aquí una parte de isla o de tierra. Y aquí vamos a marcar, como decir, la arena. Así, la arena y una parte de la isla. El mar azul. Así que lo pinte el niño, que lo pinte la niña. Que ella disfrute, no importa cómo le salga. Esto es algo, lo hago rápido, pero es una base para origami sencilla. Ponemos un poco de café abajo, simulando la arena. Tapamos un poquito de amarillo, para pintar un poquito aquí la isla. Colocamos una palmera. La base para el origami, para colocar la tecna. Vamos a tomar el círculo más grande, y solamente lo vamos a doblar por la mitad. Así. Parejito que quede. Y lo vamos a pegar en el agua. Tomamos el segundo, lo doblamos por mitad, así. Y así ponemos el segundo barquilar, así. Esa es la base de los barquitos, con la técnica de origami. Siguiente parte. Vamos a tomar los círculos medianos. Niña. Vinta. Y Santa. María. Igual le podemos agregar aquí, como se supone que Cristóbal Colón llegó por la mañana. Podemos hacer un solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!